Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen un mega saludo a todos, hoy les voy a hablar de unos puntitos, vamos a comenzar para no hacer el vídeo tan largo bueno, acá tengo la imagen ya, la imagen del robot nuevo, que es este que se llama Tiffon, les voy a comentar lo que leí, no es totalmente cierto, solamente son especulaciones para que lo tengan allí en mente el robot tiene esos tres cañones en la parte superior, al parecer cada cañón tiene una habilidad, o sea uno te suprime, el otro te paraliza y el otro desactiva la habilidad de tu robot yo pensé que este robot iba a funcionar como funciona el blitz, que tú activas la habilidad del blitz y puedes suprimir a uno, a dos y a tres, a tres objetivos distintos al parecer no, este va, apunta los cañones a un objetivo y cada cañón tiene su habilidad, ojo al parecer, no les digo porque no es una fuente que yo diga que es totalmente cierto lo otro que leí, es que una de las ideas con esta nueva habilidad de desactivar la habilidad de tu robot, es también desactivar el módulo activo de ese robot al parecer como que la idea estaba muy chetada, al parecer como que la idea estaba como que fuera, entonces, pero estaba en la mesa entonces se las quería compartir para que no nos sorprendamos si luego viene un robot que hace eso o alguna arma que desactiva módulos me parece interesante ese aspecto de compartirlo para que uno tenga por allí idea de lo que va a pasar hay un robot nuevo, se me fue el nombre, realmente lo tenía guardado aquí anotado en el celular, pero no me voy a salir del juego que ya viene después de este ya está el nombre y todo y ya está una imagen por allí, entonces yo dije, Varga esta antes, que ese es el otro punto que les quería tocar antes del juego sacaba uno o dos o tres robots una familia, por así decirlo y pues así como cuando salió el Nemesis, el Hades y el Ares, y uno de esos era el que tenía mejor perfil mejor desempeño actualmente están sacando robots con habilidades totalmente distintas bueno, el Scorpion se parece al Phantom pero es distinto al Hawk el Shell es distinto al Hawk y al Scorpion y este nuevo que se llama Tiffon es distinto a todo lo anterior entonces te pones a pensar todo esto ha sucedido Scorpion Hawk Hawk nuevo, el Hawk edición especial el Scorpion edición especial el Tecno Scorpion viene el Shell y viene este Tiffon sacó el Minos y sacó las armazónicas sacó la Atomizer sacó la Nucleon y todo esto, aparte de la Weber y de la Bolt y todo esto en menos de seis meses entonces prácticamente es una súper nueva meta por todo donde lo veas es una súper nueva meta y estás afectando la economía del jugador base porque el jugador base no tiene cómo cumplir nada de esto quizás tenga los recursos hay gente que tiene por allí yo he visto que mil millones dos mil millones de plata pero ya las cosas no salen en el taller fíjense acá no, yo voy a ver aquí rapidito bueno, me metieron de nuevo ok en las armas todavía no está la Nucleon ni la Quarker si está la Atomizer entonces me hace pensar cuándo van a salir estos robots y cuántos robots nuevos van a salir para que estos robots estén en el taller prácticamente como lo estoy viendo yo no sé ustedes va a salir este robot nuevo tifón que va a desactivar la habilidad del Hulk la habilidad del Scorpion y cuando salga ya el Scorpion al taller ya el Scorpion no va a ser lo que era antes si me entienden lo que es en este momento y el Hulk tampoco va a ser ya los P2B ya no van a tener Hulk ya no van a tener Scorpion sino van a tener S el Tifón entonces tú vas a poder construir tu Scorpion vas a poder construir tu Hulk y ya te va a valer así vulgarmente te va a valer verga porque te lo van a desactivar la habilidad y te lo van a destruir entonces estaba pensando que el juego está haciendo un cambio de meta introduciendo cosas en un muy corto tiempo no le da la oportunidad a los jugadores base cuando yo digo base es los jugadores que juegan casual que juegan allí no los que son competitivos P2B porque acá competitivo es sinónimo de ser P2B entonces no le das chance a ellos de poder adquirir lo nuevo y cuando ya lo van adquirir ya hay algo hay algo súper no sé si me explico el punto entonces les quería compartir eso yo estaba chateando allí en el discord y ya estaba diciendo eso lo que les estoy comunicando lo estaba diciendo que no me parecía bien que estén colocando tantas cosas lo único bueno es que salió más gente más youtubers oficiales a decir lo mismo lo único bueno no todo el mundo pero si hubo gente que comenzó a decir si es verdad no sé qué bueno lo otro que les quería mostrar no sé a ustedes si les está pasando pero a mí me está pasando muchísimo desde hace dos actualizaciones me comencé a dar cuenta si no sé si son cosas mías ustedes me pueden dejar allí sus opiniones y cuando ellas acomodaron esto de las ligas que hubo gente que bajó hubo gente que bajó demasiado yo ejemplo de liga oro bajé de liga bronce pero ya subí si pero yo estaba sintiendo particularmente que las batallas estaban más competitivas veía gente de liga campeón veía los perfiles y estaban no full mk2 pero si tenían cosas mk2 competitivo un poco la cuestión me ha pasado esta última semana que pasó y esta que me encuentro así como ustedes están viendo me sale un un escuadrón de clan en este video no es full full clan pero me ha salido full full clan y que sucede que me sale gente que es totalmente random totalmente nivel experto totalmente nivel 9 8 7 10 11 máximo en los ítems gente que no tiene ni siquiera las están ni nada de eso entonces no sé si a ustedes les está pasando a mí me está pasando demasiado fíjense voy a adelantar eso y fíjense tiene un hub pues allí alguien tenía escorpión ah bueno aquí este señal escorpión más hub pues aquí este tenía ya va a ver este para que lo veas este tenía minos bueno yo también tengo mi hub yo no hablo por mí porque yo super bien que me salga gente competitiva pero que también salgan aliados competitivos si yo voy a luchar contra gente en Mk2 para que me salga gente aliada de Mk2 yo le voy a colocar este ejemplo mira aquí aquí estaba luchando con el con el mino me destruyó pero le hice bastante daño con el rock aquí saqué el Arthur bla bla perdimos y bueno baja aquí no quiero que se vean los perfiles porque no me gusta que le vean los ideas a los demás cosas que no tienen que ver con el video entonces estaba viendo este que hiciste 800 viendo su perfil tenía un destier luego investigué y hay una misión del evento con eso y dije bueno pero todo lo demás está a nivel 9 8 7 creo que fue en esta batalla o en otra porque tuve hoy 5 batallas contra squad o clanes bueno la cuestión es que me puse a ver los perfiles de lo que hacían 800 700 de daño y eran liga experto liga maestro con niveles muy bajos y obviamente que no van a competir contra gente MK2 esta es mi cuenta esta no es la de youtuber no van a poder competir con gente full MK2 porque no quizás si se defiendan pero no van a tener las mismas posibilidades de ganar por eso es que cuando la gente dice que es competitiva en este juego yo pienso cuánto habrá gastado en el juego entonces les quería compartir eso gente porque me estaba pasando muchísimo a ver si a ustedes les está pasando lo mismo lo otro que me está pasando fíjense no sé si a ustedes me está dando la tanto en la interfaz del juego como en las batallas no me cargan las cosas fíjense como bueno ese parpadeo es de la aplicación que utilizo para duplicar la pantalla pero fíjense lo que se tarda lo que piensa no sé eso no me estaba pasando antes de estas actualizaciones estaba todo súper bien yo les había dicho que ya no tenía casi lag etc pero volvió todo eso y pues estoy como que ver que fastidio lo otro que me está pasando muchísimo no sé si a ustedes también me lo pueden dejar en los comentarios que los tiempos de espera para entrar en batalla bueno yo soy liga campeón están gozando por allí el minuto a veces minuto minuto y medio me parece súper mal eso tengo la teoría que es porque la gente ha dejado de jugar por culpa de los nerfeos y ese es el último punto final estaba charlando allí con los otros youtubers no con todos sino con algunos que me siguieron la corriente allí y estábamos hablando que el principal dejamos allí claro que el principal problema que tiene el juego actual ya no es lo chetado de los titanes ya no es lo chetado de los robots ya no es la parte visual si la calidad gráfica y ya no son ni siquiera los precios locos que tiene el juego sino el principal problema que tiene este juego es los mega nerfeos que hace y la introducción por obligación de una meta nueva chetada porque explico y concluyo si tú tienes un auyun ejemplo como estaba funcionando antes de que lo dejaban paralítico que todavía sigue siendo funcional pero no como antes si tú tienes tu auyun y ya lo manejas lo subiste a nivel 12 ejemplo te parece súper bien te encanta y sale el hawk te destruye pero tú sientes que le puedes hacer frente con tu auyun no vas a verte en la necesidad quizás o no te vas a sentir presionado de tener un hawk pero que hace el juego el juego viene lo nerfea lo nerfea y lo vuelve a nerfear entonces obviamente que como jugador te vas a sentir mal porque te están dejando el hangar nerfeado ojo el auyun estaba muy OP por sí había que hacerle un balance pero no al extremo y luego te vas a sentir obligado a tener que conseguirte un hawk porque no vas a sentir que eres competitivo entonces el principal problema que tiene este juego actualmente es esa parte de los nerfeos yo voy a tratar de ahorita en adelante tratar de escribir eso ya escribí que me parecía que los nerfeos las cosas nuevas pero voy a volver a escribir eso porque este robot nuevo prácticamente ya va para que active algo que no era este robot nuevo prácticamente es un mega nerfeo si prácticamente te desactiva cualquier habilidad si tienes un Hades te dejas sin escudo si tienes un Mender te dejas sin sanación si tienes un Fenrir te dejas sin la posibilidad de hacer cambio de fase entonces si tienes un hawk ejemplo bueno el hawk si lo va a joderse porque bueno está súper OP pero que sucede con los robots que no son OP que ya de por sí tienen que luchar muchísimo para ser competitivos se van a ver muy pero muy nerfeados si se van a ver muy afectados te paralizan te suprimen te desactivan la habilidad y si mezclas un hawk y te lanza un Kamehameha si me entienden la situación hawk chifon blitz escorpión esa va a ser la meta de aquí a unos meses y ojo como les dije al principio se viene otro robot bueno gente nos vemos en un próximo episodio no se les olvide que también les dije que van a venir unos microchips por allí chetados de escudos y que eso también sea volver una locura no sé a dónde va el juego nos vemos gente bye bye